¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a el primer video, después de creo casi tres meses sin subir video, no puedo creer que los haya dejado tanto tiempo sin video. Soy la peor, ya lo sé. Algunos de ustedes se acercaron y preguntaban por qué no subía videos, o si es que ya había visto algunos nuevos lanzamientos y demás. Y la verdad es que por mucho tiempo he estado tratando de guardarme y no ver estos lanzamientos para luego poder traerles reacción. Pero cada vez pasaba más tiempo y no podía tener listo todo el espacio y no me sentía bien como para grabar videos. Entonces han sido muchas cosas que igual no quiero tomar mucho tiempo de este video para explicarles, pero como es el primer video que probablemente vayan a ver, pues por lo menos les quería dejar un poquito de contexto. Igual si quieren que les cuente más de lo que he estado haciendo o si es que ya he visto algunos lanzamientos que ustedes me habían recomendado, me lo dejan ahí en los comentarios y tal vez podemos hacer otro video separado de eso. Y el día de hoy únicamente me quiero centrar en obviamente lo que ustedes ya están esperando, mi reacción al nuevo lanzamiento como solitario de Lisa. Ya sabemos que todas las chicas están ahora trabajando más en sus proyectos por solitario en lugar de sus proyectos como grupo por este año por lo menos. Así que vamos a ver lo que nos ha traído Lisa el día de hoy. No he visto ni siquiera el teaser, así que vamos primero con eso. ¿Qué? No puede ser. De nuevo, por favor. O sea, igual ya vamos a ver el video oficial, pero el teaser. Lisa ha venido para darlo todo. Vamos inmediatamente con el video oficial. Ok, lo vamos a ver todo sin pausas. Uh. Oh, es en Tailandia? Ok, hay cositas en Tailandia. Puede ser por tan verde. Me va a dar un paro ahorita. Hace tiempo que no veo nada de K-Pop. No quiero llorar en cámara. No puedo. No puedo. No puedo. Ok, ya me sale la letra ya. Diosa. Reina. Queen. Ok, es el mismo. Es que Lisa con cerquillos y cerquillos. Uh, el camerawork. Pensé que iba a acabar. La edición es como que, guay, que loco. La edición es como que no estoy enojada. Loud. Gracias, Loud. Gracias, Lisa. Vale, pues yo necesito tiempo para procesar. Me estoy esmayando, me estoy muriendo. O sea, es que es la primera vez que estoy viendo algo de K-Pop y específicamente, obviamente, algo de Blackpink. Porque ni siquiera he visto Spock de Jenny con Zico La he escuchado por pedacitos Y les juro que la quería ver, la quería ver Pero como sé que muchos de ustedes van a esperar también reacción de eso O estaban esperando reacción de eso Ahora ya pasó bastante tiempo, así que no creo que estén esperando Pero si ahora sí quieren reacción de eso Me dejan en los comentarios y les puedo traer video también de eso Voy a tratar de hacer videos más seguido ahora Ya no los voy a abandonar, lo siento por abandonarlos Tenía que volver por Lisa, tenía que volver por Jenny Se vienen cosas nuevas, también de las demás Tengo que ir a ponerme al día Cuéntame qué pensaron de Rockstar Yo me estoy muriendo, de verdad ha sido demasiado impactante Pero a mí, no puedo creerlo O sea, estamos primer video en el canal después de tiempo Y aquí desmayándonos Así que, gracias Lisa